Buah, gente miren, este logo Han hecho un video de 3 minutos, vale Les voy a contar paso por paso Todas las cosas Este fue el primer logo que yo hice Lo hice en Paint, creo O en Photoshop, pero un Photoshop así de mierda Yo no tenía ni idea de como hacer un logo Y bueno, hice lo que pude Puse circulitos de colores Una bandera de Perú porque era contrapatriota La bandera del Tahuantinsuyo, bro Elevator Films Y volví a repetir el patrón acá abajo Y ese era mi logo de mi canal de cortometrajes Ese es mi pelo Para aquellas personas que piensen que yo Sufro de alopecia No, no sufro de alopecia De lo único que yo sufro es de Cibernético Ok, eso que quede claro Yo no sufro de alopecia Sufro de boom cibernético Que es muy distinto Esta es la foto Que mira tú Yo no sé de dónde la han sacado Esta foto no la tengo ni yo Pero este es el camarógrafo De uno de los report De un programa de reportajes De ATV No sale ATV por ningún lado Es una pena Pero esto Este documento No, ¿cómo se llamaría? Este reportaje Salió en la televisión nacional De mi país Cuando yo No era conocido en Perú Era una 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 Y obviamente Era re fachero O sea, miren Polera maría Jeans negros Y zapatilla verde Así que Obviamente Bro Estaba a la moda ¿Me entiendes? Súper Súper a la moda Parecías piraña Uy, ¿cómo que piraña? Huachafo Modo emo guuchi Cuevita Ese es el faraón Como todo un provinciano Uy Esta es la foto De mis amigos Este es el que actuaba Este es mi mejor amigo Que hasta el día de hoy Sigue siéndolo Es abogado Cualquier consulta Que quieran Pueden consultar con él Él es abogado En Perú Y el señor Este de acá Es un Es casualmente Miren Yo conocí a él En Lima ¿Vale? En Santanita ¿Vale? Cuando yo vivía En Santanita Yo lo conocí a él Porque él estaba En el mismo En la misma clase Que yo En el colegio En el mismo grado Nos volvimos súper amigos Pasaron los años Y me presenta este crack Y resulta que este crack A este Lo conoció No sé por qué No me acuerdo En qué situación Lo conoció ¿Ok? La cuestión es que Cuando me dicen su apellido Yo digo Ah, me suena mucho El apellido Porque cuando yo era niño Y vivía en Tarma Era tarmeño Yo estudiaba en un colegio Y había un chico Que se apellidaba Igual que este señor De cara No se parecía En absoluto Porque pues éramos niños Bro Hacemos cambiado un montón Y le pregunté Oye, ¿dónde has estudiado De niño? Y me dijo Pues en el mismo colegio Que tú, bro Y literalmente Este crack Se conoció Con este crack De la nada Y de la nada Este crack Era con el que Yo estudiaba En el colegio O sea Imagínense El mundo Como es de pequeño Bro What the fuck Bueno, la cuestión es A la mía A la mía Era más chino antes O era porque no tenía lentes Sí, me nerfé Con el corte de cabello Bro Me nerfé Gente, ¿confirman? Me nerfé Me recontranerfé O me parece, bro Me nerfé Eras crespo Y la c*** Te dice Sigo siendo crespo Y luego fui trinchudo P*** madre No te sé Las pocas entradas Que tenía Ahí fue creciendo No, pero está mal En el 2015 No tenía 23 años En el 2015 Tenía 19, bro What the fuck Esto está muy mal, eh Están haciendo su chistecito De que cuando sea 2024 20 y 40 años No seas p***o Cuánto es 25 años 23 años ahí, bro Si tenía Este 19 La primera c***a que me hice, bro Aquí, a partir de este video Todo se fue en declive, bro No la paraba de c***a Es que ya había perdido el contrato con Coca-Cola Ya me valía todo Te juro Ahí ya perdí el conocimiento Y es más Y es más Tenía El libro de Inca-Cola aquí, eh Acá está el libro de Inca-Cola Mira, mi libro con Inca-Cola estaba acá Luego, obviamente, estuve en mi Prime Me compré un Lamborghini Era mi Prime Era mi Prime Literal Que les voy a negar Era bonito Era un Lamborghini Italia Pues bueno Toda la plata me la gasté en el Lamborghini Y viví en un departamento de 800 dólares Pero Pero con un Lamborghini, bro O sea, no todos tienen la oportunidad De poder adquirir un Lamborghini Un Lamborghini y un Ferrari Qué burro Lamborghini Estoy mentalizado en el GTA Buah, esta casa, men Ah, esta es la casa Esta es la casa Buah, mierda Esta es la casa Esta es la casa, bro Aquí, en esta casa yo fui feliz En esta casita Así, así Aquí, en esta casa fui feliz Ni más ni menos Ahí fui feliz Y mira mi gato, bro Mira mi gatito Aquí es donde Me volví vendedor de álbumes De la Mundial de Rusia 2018 Este es mi evento canónico Este es el evento canónico ¿Me puedo recordar? Este es Este es mi momento A la mierda Ahí está este Estos momentos No los recuerdo Con tanto cariño A la mierda Para comenzar Qué luz de mierda, ¿no? Luego me volví CEO De Apple No, no, perdí 45 kilos Porque me enfermé Luego me hicieron deprimir Este Porque dijeron Que no me iban a apoyar En la En Buya Porque los de Facebook Decían Ya vete Ya vete Vete Que no te vamos a apoyar Si te cambias Coj*** Este, nadie va a ir A Buya A ver Te inventas Tu frentaza Que chucha Voy a ir a descargarme Esa aplicación De mierda Anda a jugar Tu Free Fire Hoy manco de mierda Juega te serás chévere Cuando eras YouTube Así me decían Bro Y me hicieron llorar Mira Mira el c*** Por eso hice este video Llorando Porque me hicieron mierda Y me dijeron Anda te a Buya Nadie te va a ver Ahí c*** Así me decían Ahora se están comiendo Sus p*** palabras Esos imp*** Y luego me fui a Buya Y mi Prime Ala Y aquí hice Aquí Aquí ya viví En Los Ángeles Mira Nótese El 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 Polito Nótese El polito Del gym Ok Ahí todavía no me he hecho No me hice la operación De cara Ok No me juzguen Porque ahorita ven esta mierda Y ven mi cara ahora Y dicen Son dos personas distintas ¿Verdad? Es que lo que pasa Es que me operé totalmente la cara Uno Me hice una rinoplastía Dos Me hice un incremento de mewing Tres Me puse implante capilar Cuatro Me hice un blanqueamiento de piel Cinco Me achiqué las orejas Seis operaciones Me saqué las bolsas de bichat Para tener menos cachetes Siete Bueno Nada más creo Son siete Son solamente siete operaciones Bro Nada más Eh 2022 Treinta años No mentira Como que treinta años Ahí vino Ahí vino la era de Twitch Uuuh Buena Oye pero la de Buya Me hubiera gustado Que pongan más En serio Lo más destacable De mi huevada en Buya Fueron los videos de YouTube Y la vez en donde hice mi chiste En donde Honestamente Realmente estaba solo Realmente estaba solo Yo creo que este año El año pasado hice eso o no El año pasado Mi cumpleaños Llamé a Alexa o no Gente Este año voy a tener que llamar a Alexa No vamos a romper esa tradición ¿Cuál Alexa? Pues la Alexa pero La Siri pero en Alexa ¿Cuál Alexa este año? No sé yo quiero seguir la tradición bro Y le dije a Alexa Bueno al dispositivo Que tenía Que me cante feliz cumpleaños Porque pues Tenía la capacidad De cantar feliz cumpleaños El cosito este Y me canto el feliz cumpleaños bro Y como no había nadie Que me empuje la cabeza a la torta Pues me la empuje yo Porque estaba muy solo en mi vida Y pues la verdad es que Soy un pedazo de mierda ¿Qué quieren que haga? El depa de cucarachas Exactamente Y luego hice mi primer evento De El Farsante Me gustó Lo hice en vivo Hubo gente Bien Me gasté una pasta así Demasiado dinero la verdad Creo que no mereció Tanto presupuesto Pero me gasté mucho dinero En este evento La verdad Luego vino el primer alargable Y esto así hace nada Literal El primer alargable El extensible Fue hace dos años Y ahí es donde me hicieron llorar de nuevo Porque tengo una comunidad Que me hace ciber Y bueno Me hicieron llorar de nuevo gente Porque Yo no sé cuántas veces Me han hecho llorar Creo que Ni mi ex me ha hecho llorar Tanto como ustedes Otra vez llorando bro O sea O sea me la paso llorando yo en la vida Me la paso llorando bro No no Aquí lloré Porque huevón Era imposible no llorar Huevón O sea imagínense Que hace un año Estaba viendo un depa de cucarachas Que cuando dijo Que se iba a pasar a una plataforma china Nadie lo quiso apoyar O bueno Había gente de mierda Que decía eso Y luego A pesar de todo Empecé a crecer en esa plataforma De cero Formé una comunidad sólida y grande Muchísimo más grande Y luego me pasé a Twitch Hice mi primer extensible Y literalmente Llegué a 10 mil subs Esa mierda Esa mierda era O sea era imposible No ponerse sentimental Después de tanta mierda Que recibí huevón O sea y literal Y ahí recibí el apoyo de todos Literalmente todos Decían bro Ya sé ya ves Y lo conseguiste Y tal Y pim pam pum Y ahí creo que estaba ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? Creo en directo ¿O dos? Creo que dos semanas O tres Creo que no me acuerdo ¿No duró un mes o sí? No me acuerdo No, no duró un mes Duró como tres, cuatro semanas creo O sea un mes Casi, casi un mes Casi un mes No duró un mes Y llegué a 10 mil subs Huevón Holy mother fucking shit Aquí el mayor donante Era Jotarraba Me acuerdo que este Era el Prime de Jotarraba Que se donó demasiadas subs Al cual agradezco Con todo mi corazón Y a todos los otros donadores También como Haprogramming Cubito ¿Quién más? Había un montón Había un montón de gente Que era Donadora fiel Siempre en cada extensible Habían donadores distintos En este extensible Estaba Jotarraba Como Prime En el otro Creo que fue Subito Si no me equivoco O hice dos nada más No hice tres Porque eran diferentes Modelos Este era de Megamente El otro era del Grinch ¡No! Ya me estoy confundiendo Primero fue Megamente ¿No? ¿Y luego cuál fue? ¿Luego fue Grinch? Intercambio neuronal También es un crack Cambumbo Voy a la Brazer Flacoloco Flacoloco es el último Yo me acuerdo de Flacoloco Porque era el último Ahí me donaron bits falsos Tal cual Me donaron bits falsos Me donaron 500.000 bits Y pues eran Recontra más falsos Y me extendieron el directo Como en 10 horas Lauro Chan También El de Grinch fue Subito Claro El segundo fue Donde Subito Se volvió loco Y luego ya se pasó Al mal Se pasó al bando del mal Y ahora es mi hater Número uno Y ahora En el último extensible Si fue Flacoloco Quien más Lunitas Este Un montón de De gente ¿No? Locura Madrid En esa época También era bueno Luremi En este último extensible God Luremi Weón Ale Waves También Que se carrió También el extensible Haciendo streams Por mí Weón O sea literal Mucho 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 Agradecido Con la vida Entera La verdad Eh Milicium También Buena Este Y demás O sea Estoy Inmensamente Agradecido Por todo el apoyo Gente Ustedes Ustedes Lo saben Ustedes Mejor que nadie Saben Que yo estoy Mucho Mucho Agradecido Mucho Mucho Obrigado Con todos Eh Chris Leo También Eh Buena época Buena época Este Este fue De hecho Mi primer evento Al que me invitan En Twitch Eso no fue hace mucho Bro Eso fue hace un año Al primer evento Que me invitaron En Twitch Aún mi primer Rivals Creo Y claro Yo estaba re emocionado Porque antes A mi me raseaban Bro Porque estaba en la Plataforma china Yo estaba No estaba en el radar De nadie Yo me metí Al pixel war Ese de reddit Hacía mi Con mi comunidad Hacía el dibujito Y todo el mundo A ver si A quien chucha Es el saco Ahí pa De abajo De abajo Hacia arriba De abajo Hacia arriba Gente Así como tiene que ser 22 años 22 años No 30 bro Ay no tenía 30 bro What the fuck Tenía 25 Allá Claro Aquí es el segundo Tortazo de Alexa Pero bueno Mira El segundo Tortazo Y este es En mi extensible Del cringe Del cringe Y aquí es donde Por fin conocí A gente Realmente Que yo admiraba Bro De hace muchos años Por ejemplo Al gran Polispol A Pato yo no lo conocía Pero pues También estaba en el medio En ese momento Me invitaron De la nada Era año nuevo Y me invitaron De la nada A estar con ellos A celebrar el año nuevo Con ellos Y en ese momento Acepté sin dudarlo Y estaba justo En extensible Me faltaban 6 horas Y Una cosa Increíble Luego hice Los Lumini Lumini 2 No Este es Lumini 1 O Lumini 2 Este es Lumini 1 ¿No? Una O Lumini 2 Lumini 1 Una mierda Ese Lumini Lumini 1 Me enfunaron Y luego me invitaron Al NFL El Twitch Rivals En vivo Y en directo Luego me invitaron A los Squid Games Y luego ya estaba Pues como un coche a su madre Bro Aquí ya estaba viendo Con Tocato Y aquí ya Es increíble Esta mierda Oye es increíble Como he pasado De Espérate Espérate De youtuber No Es increíble Como he pasado Espérate De Esta mierda De esto A esto Huevón No tiene Puto sentido ¿Cuántos años son? En cuestión De 3 años En cuestión De 22 23 En 2 años En 2 años El evento Canónico De 2 años Se vuelve a repetir Pero al revés Me Fue suficiente Solo 2 años Para cambiar Mi historia En la vida Bro En 2 años Mi historia Cambio totalmente Me acabo de dar cuenta Recién En 2 años Cuando la gente Me decía Que no lo podía lograr Que era un pedazo De que nos iban a pasar A la plataforma china Para verme Y que si me iba De facebook gaming Iba a sepultar Mi carrera Como streamer 2 años después ¿Quién iba a pensar Que me iban a dar La presidencia De un equipo En la kings league Huevón What the fuck En 2 años Huevón No tiene sentido Alguno ¿Qué iba a pensar Yo En ese momento Cuando me estaban Literalmente Diciendo Que no me iban a apoyar Y me iba De facebook gaming ¿Qué iba a pensar? Mi yo De este momento Si Hubiera ido Yo Del futuro Mi yo del futuro Y le hubiera dicho A este señor Oye En 2 años Vas a ser presidente De la kings league Huevón Ni cagando Este hombre Ni cagando Se lo creía En ese momento Ni cagando Yo me lo hubiera creído Y pasó Huevón Y pasó Miren la mierda A los eventitos Que me invitó Me invitaron A España Bueno Gref Gref es el primero Que me ha invitado A un evento En España Gref Y ahí acaba ¿No? Ahí acaba Ahí acaba Ahí acaba Ahí acaba Este evento No fue hace mucho ¿Es de 2023? Ah si fue 2023 Este evento ¿Fue el año pasado? Yo juré Que era este año Y bueno Me cambian esos años Ya 31 No tengo Ya por favor Tengo Tengo 25 Ya les he dicho Dejen de estar Subiendo me la edad Gente Que la gente Va a empezar A pensar Que realmente Tengo más de 30 WTF Ese chistecito De los 30 años Se está saliendo De control Por favor Cualquier cosa Ya pónganme 40 Tanta huevada Si van a mentir Sobre mi edad Pónganme 40 Ya que chucha Total Acaso una persona De 40 años Va a tener Este cutis Perfecto Nada más ¿Por qué se me bajó El pelo? Puta madre Bueno ¿Qué más? Qué bonito Qué bonito Me gustó Me gustó Esta recopilación De mi De mi carrera Y esto lo hicieron Hace tiempo Porque estoy viendo Los comentarios Y tiene ya Una Tiene ya Sus días De publicado Arreglate la peluca Señor No hate Ya está arreglado Ya está ¿Por qué se me bajó